¿Cuál fue la decisión de la candidatura de José Luis? La candidatura única era la mejor opción y bueno, como él es el capitán del barco, nosotros simplemente dimos nuestra opinión de la forma honesta, como siempre hemos planificado y bueno, decirle a José Luis, nuestra agrupación está al servicio del partido y si el partido requiere abrir la cancha, estamos dispuestos. Se entendió la convención de que era mejor un candidato único, creo que a esta altura, si bien yo siempre dije en una entrevista que era algo para analizar después de la elección del 10 de mayo, creo que la definición fue acertada. Hoy por hoy se ha encolumnado todo el partido, atrás de una idea, atrás de un proyecto de San José que es muy importante, que como dije al principio, está pensado a 10, 15 o 20 años, no solo a un proceso electoral. Y en este sentido creo que el partido ha superado lo que ha sido una vieja discrepancia interna que muchas veces lo hacían ese desangrado perder fuerza. Y hoy por hoy yo creo que el partido nacional está bien plantado frente a la ciudadanía, una propuesta concreta, con un número que lo avala, por ejemplo, es que es un número indudable, que es que el 42% de lo que se recauda se reinvierte en obras, es un número que no lo puede, es la mejor intendencia de todo el país en sentido, y lamentablemente las intendencias del Frente Amplio, que hoy por hoy es nuestro principal competidor aparentemente, según lo que dicen las encuestas, no pueden respaldar sus gestiones con el mismo número. Entonces yo creo que cuando uno administra dinero de contribuyentes, es algo muy importante decir, bueno, ¿en qué se gasta? Y máximo cuando vemos por ahí, desde figuras del Frente Amplio, anunciar, no, que la indendencia está desfinanciada, vamos a revisar todo el tema tributario. ¿Y qué significa esto? Para que lo sepa bien el contribuyente. Se sugirió por ahí adecuar las cédulas catastrales. Evidentemente los valores catastrales no están adecuados a los que son los valores de mercado de por hoy, pero esto implica un ataque directo al bolsillo de todos los ciudadanos de San José, lo cual en principio nosotros tenemos con mucho recelo ese tipo de políticas de imponerle más cargas al ciudadano, cuando en San José ya el 42% de lo que el ciudadano pone se dedica a obras. Entonces en ese sentido creemos que es importante defender el proyecto de José Luis, la gestión de la intendencia, que como siempre digo, ya no alcanza solo el periodo de José Luis, sino que se viene transmitiendo desde hace muchos años, es un proceso que viene desde la reautoración democrática y si cortamos eso viene desde el año 1954, que fue la última vez que el Partido Nacional pierde una elección municipal en San José, justamente cuando votaba Luis Valleberres y era el voto en la misma elección y había un montón de acondicionamientos que me hubieran hecho pensar si el mecanismo electoral había sido el mismo de elecciones separadas en el tiempo, también el Partido Nacional hubiera consolidado su proyecto. Y la posibilidad de llegar a la Junta Departamental, un lugar que define mucho a nivel político, eso creo que también para el sector de la lista 72 sería un crecimiento importante llegar ahí. Sí, la lista 72 se ha caracterizado por no tener ningún compañero, ningún cargo de gobierno, ninguna posición que pueda tener una capacidad de acción. Entonces un poco para nosotros esta elección implica el pasaje de lo que es del dicho al hecho, es decir, hemos pregonado una forma de hacer política, una filosofía de vida en cierto sentido, pero bueno, de nada va a servirle a la ciudadanía si esta no lo refrenda en la próxima elección del 10 de mayo y nos dice, bueno, muchachos, ustedes merecen tener un lugar en la Junta Departamental, nos parece que esa forma de hacer política, de pensar los temas, es interesante y es valiosa para un departamento máximo cuando hoy por hoy todos los candidatos, si me incluyo mismo lo que nos ofrecemos es el recorrer y la pregunta de todo el... ¿Qué va a hacer cuando sea Edil? No, vamos a recorrer todo el departamento y estar con la gente. Eso lo estamos diciendo básicamente todos los candidatos y nosotros nos apostamos como forma de diferenciarnos del resto justamente eso, es decir, a ese recorrido sumarle un procesamiento a la información porque la información viene de todas las maneras de vida por haber, hubo un plan de gobierno elaborado por 150 técnicos, ahora están los sumates, se acerca el comité un montón de gente y que te dice esto, esta idea, ese torbellino, y bueno, justamente la lista 72 con esta forma del voto pensado apuesta a tener gente con capacidad, entendemos nosotros, para procesar esos reclamos, articularlos y en definitiva construir una mayoría, una democracia que conjugue todas las opiniones, todos los puntos de vista, como una forma de hacerse crecer en San José en su conjunto y no como una visión sectorial o zonal de distinto tipo de zonas. En ese sentido, más allá de quién le toque ejercer la bancada, el grupo político de la lista 72 siempre va a estar articulando y siempre toma como referencia los consejos de sus referentes locales, en cualquier tema que atañe.